Consumo diario de cacao previene deterioro de la memoria en la ancianidad Yo soy Carlos Sanz y esto es InfoSalud El consumo diario del cacao rico en flavonoides ayuda a conservar buena memoria a la edad de más de 70 años afirman científicos italianos y estadounidenses en un informe publicado en la revista Hipertensión A partir de 70 años más del 6% de las personas empiezan a registrar disminución de las capacidades intelectuales que incluyen el deterioro de la memoria y pueden llevar a la demencia senil y hasta la enfermedad Alzheimer Los flavonoides contenidos en el cacao disminuyen tal riesgo porque previenen el deterioro de las neuronas mejoran el metabolismo y aumentan el flujo sanguíneo en el encéfalo 90 ancianos fueron divididos en 3 grupos Los que primero consumían 990 miligramos de cacao al día los del segundo 520 miligramos y los del tercero 45 miligramos Fue eliminado el consumo de otros productos que contienen flavonoides tales como el té, la uva, el vino tinto y las manzanas Al cabo de 8 semanas que duró el experimento fueron testadas las capacidades cognitivas de sus participantes Los integrantes del primer grupo mostraron más altos resultados en la memoria operativa y verbal bajó la tensión sanguínea disminuyó la dependencia de la insulina y el deterioro de las células por oxidación Gracias a ese estudio fueron obtenidas pruebas convincentes de que la incorporación del cacao con una dieta diaria bien equilibrada hace efectos positivos en el funcionamiento del cerebro humano Yo soy Carlos Sanz y esto fue InfoSalud Recuerda que puedes hacerme llegar tus preguntas y sugerencias a través de la cuenta del Twitter arroba SanzOficial Nos escuchas en PositivaRadioFM.com y a través de StereoPlayBeat.com Hasta la próxima